En manera de saber, contaba el gobierno de Aruba recientemente a Cinta Cusac para dialogar y llegar a acuerdo en la salvaguardia de nuestro carnaval. Como ejecutivo gubernamental encarga la cultura, el día 22 de agosto, el ministro de Odebar Cinta Cusac en la mesa. No ha divulgado muchos detalles del contenido de la reunión y, de ahora, Cusac ha decidido compartir una banda de medalla con la prensa. ¿Taclar Cusac no te gusta la proposición? La entidad que organiza el carnaval no está mucho de acuerdo con la posición que el mandatario ha reunido en la toma. La ley es la ley de que tiene sentido de mandatario de esta persona caprichoso. La expresión aquí está ahora para que según Cusac es la posición que el ministro de Odebar Cusac no está de acuerdo con la proposición y ahora el mandatario en su turno lo informa el ministro de la presidenta para no dar una cierta en arubar el carnaval y permiso para la carga del carnaval de 61. La ley es la ley de que está cuestionando la posición de mandatario de la gente en paz, de la cual seguro no cae de Montero. El marido Berra es un carnavalista que tiene su sangre, la ley de la mesa. Hace un año que participé en el carnaval todavía y participé con un grupo de carnaval, otro grupo de carnaval y lo sigo participando en el carnaval también. El mandatario ha comentado que el ataque en el personal no está necesario y seguro no está en su lugar. El marido Berra es un rato, un mes de inspiración, con un caso aquí. No hay una asociación de música en Aruba que está diferenciada de opinión cuba, pero prácticamente el tour de música en Aruba, en cierto momento, hay boicotado para sobre el corno de los carnavales. En cierto momento, no hay dos grupos de carnaval. El marido Berra es un grupo unido, con cinco grupos, con un grupo que no está en su parte, tampoco, por cierto. Hay amplio en el gestión de grupos, con un grupo unido, cada vez un grupo unido. El grupo unido es un grupo de cinco grupos de carnaval, con un grupo de carnaval, en la teoría de Itaquere, tiene un momento para que la gente se inspira a Ibiza, con otra un gente, un ministro, un gobierno tiene algo contra, pero que puede realizar con crítica de constructivo por esta, y acaba de no permitir a foro a tolerar más con ninguna gente que no trae organización más. El gobierno ha intermediado en impase para que no llegue a decirles en este estado actual, aunque se puede cuestionar la autoridad de gobierno en impase. En el caso de que este en Arubans Carnaval, todo el año pide un permiso, el permiso de otorgar al gobierno de Aruba, y no un permiso que tiene un derecho de bajar, de manera que ahora puede traer un caso, que puede tener un buen vergen, que tiene un gobierno que tiene que cumplir el cierto requisito. En el caso de un permiso de una petición, todo el año de Aruba, y a base de criterios que tiene que poner el gobierno de Arubans aquí. En el momento, en el momento, el 95% de los participantes de Aruba, que no se trata como más. Y en el momento, una otra organización, en el momento, una otra organización, que se cuenta con el sustento del grupo de Aruba, el gobierno de Aruba es permiso, y en el Sáquí me ha comunicado con el problema del Ministro de Acaba, que no se trata de deliberar el gobierno, mirando que el Ministro de Acaba con el permiso, para que se trata de actividad en el público, pero siempre cuando el Ministro se encarga legalmente para ella con la cultura, con mi persona, se pone el manejo adelante para que se trata de la cultura aquí en Aruba. Y en el momento, en el Sáquí, lamentablemente, la curva de intermedio, lamentablemente la curva de evitar una continuación de un impasse, de poner dos grupos aquí en la mesa. No solamente no ha logrado llegar a otro, pero el tono de la carta que Sáquí, amando al Ministro de Cultura, nota un tono adecuado. Por cierto, tu carta, con mi tabla pública también, si vos me miras el tono, si vos me miras la arrogancia que tengo en la carta aquí, me puedo comprender ahora con toda gente de la comunidad aquí, incluyendo prácticamente 100% de grupos de carnaval, prácticamente 100% de músicos aquí en Aruba, con la tabla, con el bono potra, más que estén aquí. Y está lamentable, pero sobre, en verdad, buen trabajo ahora sí para que se encuentren aquí, pero que se encuentren haciendo algo bueno, no todo el derecho para sin más querer, con el bono potra, para, naturalmente, el bienestar de la comunidad aquí, y para lo que trata una de las actividades más grandes de carnaval en Aruba.